decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república ancianos de la localidad de granueva agradecen a tan prestigiosa emisora como es radio república la voz del directorio democrático cubano por el apoyo incondicional que nos brinda al publicar las noticias estos señores me han dado las gracias porque desde que se publicó de la estafa que se cometía en el comedor el caribe de dicha localidad ya la comida que se le está vendiendo está en buen estado y les alcanza para almuerzo y comida estas personas agradecen a todo el colectivo por su apoyo les habló jenis barallobre colombia vocera del movimiento nacional de resistencia cívica pedro luis goytel y coordinadora del frente orlando zapata tamaño en la provincia ciego de águila le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano